la secretaría de estado en los despachos de gestión de riesgo y contingencias nacionales copeco ha declarado alerta verde en el territorio nacional por un periodo de 72 horas a partir de las 6 pm del día de ayer miércoles 16 de octubre esta medida se toma respuesta a las lluvias asociadas a un sistema de vaca presión que persiste en el territorio nacional y está una alerta verde como usted lo menciona en los 18 departamentos del país esto debido a que tenemos presencia de un sistema de baja presión localizado exactamente a esta hora y a 200 kilómetros de distancia de puerto lempira y su desplazamiento lo estaría realizando bordeando la parte atlántica eso en cuanto al pronóstico eso significa al licenciado que estaríamos con lluvias y chubascos fuertes y continuos los días viernes por la noche sábado domingo lunes inclusive por efectos directos de este sistema de baja presión no tanto abrigados hay que estar pendientes de las lluvias porque la lluvia van a ser fuertes y este sistema de baja presión va a estar generando de precipitaciones que nos aumenten los ríos importantes de luga chamelecón río tegucigalpita cuyamel chachahuala amapa el río muy ya también con en vigilancia así que estaríamos teniendo condiciones como lo menciona la alerta verde el monitoreo constante ante esta situación en copeco hace un llamado urgente a la población para que tome medidas preventivas las personas que viven cerca de ríos y en zonas vulnerables deben de estar alertas y evacuar en caso de ser necesario la prevención es clave para proteger la vida y la seguridad de todos en cámaras de julio flores y en edición de santos guzmán para noticias informó crisis ya estrada